Así es, y nos estamos enlazando con el General Guzmán Ángel González, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado. General, gracias por tomaros la llamada. Muy buenos días, Erika. Con gusto le saludamos a usted y a Jonathan. Buenos días, General. Que nos permitan informarle a la sociedad potosina todas las acciones que se han realizado en materia de seguridad y que continuamos realizando día a día a sus órdenes. General, antes de que comenzara esta edición 2023 de la Feria Nacional Potosina, ya habíamos platicado y habíamos anticipado que iba a ser. Pues es una situación muy compleja, garantizar la seguridad dentro del recinto ferial, pero también en el resto de la entidad. Es decir, poder reforzar la seguridad en el torno y en el marco de la Feria Nacional Potosina, pero mantener la vigilancia en el resto del Estado. ¿Cómo se ha estado dando este trabajo? Primero se lo pregunto, General. ¿Por qué hemos visto, lamentablemente, algunas situaciones, algunos hechos lamentables en materia de inseguridad que se han estado presentando en nuestro Estado? Sí, como las actividades en la Feria Potosina están reforzadas tanto con seguridad privada como con los alumnos de la academia, así como compañeros de Soledad Graciano Sánchez vienen a apoyarnos y desde luego la capital con todo el control de vialidad al exterior de la feria. Y desde luego nuestros compañeros de la Guardia Civil que están sumándose a este esfuerzo. Y de esa manera, pues ustedes saben que ya después del marco de dos millones de visitantes, hemos tenido relativamente un saldo blanco y seguimos trabajando en esta actividad que es muy intensa. Y por lo que se refiere a las zonas del Estado, hemos estado también coordinando las actividades tanto con el Ejército y la Guardia Nacional y desde luego personal de la Guardia Civil Estatal que no han descuidado las áreas para que todos estemos disfrutando del evento importante de la feria como las actividades rutinarias. Sin embargo, secretario, pues ya se han presentado situaciones muy preocupantes, situaciones que lamentar en San Luis Potosí como el hecho de este ataque con arma de fuego en contra de un chofer de una unidad del transporte público, la desaparición de un chofer de una plataforma. Esto obviamente nos llama la atención y nos lleva a la reflexión de qué se está haciendo para reforzar la seguridad en general, en el transporte público en San Luis Potosí. Sí, hemos tenido resultados también detenido personas que han robado a transeutes o bien que hacen los usuarios de transporte colectivo. Pues lo reflejamos en los resultados, ¿verdad? Todos los días mis compañeros de la Guardia Civil Estatal estamos dando resultados. No hay menos de 30 detenciones diarias y aseguramientos importantes, gente que detenemos con vehículos que acaban de robarse, gente que detenemos vendiendo droga, rescatando personas que son secuestradas virtualmente. Y de esta manera estamos nosotros dando respuesta en coordinación, desde luego, con los otros dos órdenes del gobierno. Sin embargo, general, le insisto en este tema del transporte público, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se tiene que reforzar la seguridad? Porque si los choferes están en riesgo, pues con ello deducimos que también los pasajeros y constantemente, de manera cotidiana, pues miles y miles de potosinos están utilizando el transporte público. ¿Se ha hablado de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de algún reforzamiento? ¿Se ha hablado con la Policía Avial de alguna revisión a los conductores sobre la aportación de armas de fuego para detectar oportunamente la aportación de armas de fuego? Porque entendemos, en el caso del chofer del transporte público, que se trató de un conflicto de tránsito en donde pues alguno de los involucrados saca a relucir un arma de fuego y termina generando esta situación. ¿Se ha hablado de revisiones extraordinarias, de retenes incluso en las comunicaciones, en las vialidades de San Luis Potosí? Claro que sí. Ustedes saben que tenemos las reuniones de seguridad todos los días y en base a los resultados que arrojan nuestras actividades operativas es como nosotros generamos un mapa de riesgos y de allí que modificamos nuestras actuaciones. Hemos tenido resultados, hemos detenido gente también a bordo de taxistas, transportando droga, e inclusive taxistas armados o gente que está moviendo, gente que, inclusive gente que está siendo secuestrada desde la central camionera, por ejemplo. La hemos rescatado en coordinación con la Policía de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado y de esta manera pues estar respondiendo a todos los eventos que en su momento pudieran estar afectando a los usuarios del servicio público. También la actividad muy importante pues que insistimos con los alcaldes de verdad para que ellos también refuercen sus medidas de seguridad y de esta manera complementar el trabajo que está realizando el Estado. Justo esta mañana, General, la Fiscalía General del Estado está dando a conocer el hallazgo de dos cuerpos sin vida, ni más ni menos, en Boulevard Río Santiago, una de las vialidades más transitadas en nuestra zona metropolitana, Boulevard Río Santiago, en la capital butosina, dos cuerpos sin vida. ¿Tienen información al respecto, General? Claro que sí, desde luego la PDI ya está tomando acciones de investigación. Le quiero decir que en esos mismos horarios también dimos seguimiento a un vehículo que también fue asegurado en donde se trasladaban cuatro personas armadas. Desafortunadamente llegaron y abandonaron el vehículo, solo logramos rescatar algún equipo táctico. Y existe respuesta de parte de las autoridades. Estamos en el momento, allí fue un encuentro entre gente de la delincuencia organizada, según la presunción que tenemos, que iban haciendo su seguimiento estos dos grupos y hay dos personas fallecidas. Las dos personas que fallecen también traen armamento. ¿Es decir que estarían relacionados los que ustedes detuvieron y las personas que fueron encontradas sin vida? Quisiéramos pensarlo así, pero hasta que no nos lo determine la Fiscalía del Estado, porque casi son los mismos horarios. Hay una distancia considerable. Esto se da en el Río Santiago. El otro evento se da por la carretera 57. Empieza el evento a partir del eje vial del 114 y hasta por el 122 más o menos se asegura el vehículo. Ahora, hace ratito, en lo que comentaba nuestra compañera Erika Salgado sobre el tema del transporte público, se había hablado también de, bueno, pues asaltantes del transporte público que ahí habían sido detenidos. Tenemos el registro en la colonia San Luis, pero también la pregunta, apelando a lo que también decía Erika, ¿hay vigilancia de ellos? ¿Se ha tenido detecciones de si han existido asaltos en otras rutas del transporte público general? Afortunadamente no tenemos esa incidencia, pero en base a lo que los vecinos nos van dando a conocer y las investigaciones y los mapas de riesgo que nosotros integramos, esto nos sirve mucho para que modifiquemos nuestro explícito y le pongamos atención a las rutas en donde se pudiera estar presentando incidencia y de esta manera hemos ido contrarrestando estos eventos de robo de personas. Ahora, General, todos estos hechos, ¿a qué motivan? Porque ya nos hablabas de los operativos que ya se tienen, pero sí con los operativos que se tienen, se están presentando esta clase de circunstancias, se están detectando este tipo de situaciones. Pues, ¿cómo se va a reforzar? ¿Cómo lograr realmente generar los protocolos o los mecanismos que inhiban la comisión del delito, que inhiban que esto esté sucediendo en San Luis Potosí? Porque aún y cuando nos digan que se están detectando, que se están deteniendo, pues por lo pronto ya hay el ataque a personas dentro del transporte público, ya hay el ataque a personas en la vía pública, etc. Esta situación se está presentando. ¿Hay que reforzar la coordinación con las policías preventivas, con las policías municipales? ¿Hay que pedir más apoyo de la federación en cuanto a la Guardia Nacional? ¿O qué es lo que se tiene que afinar todavía más, General? Bueno, las acciones que realiza el gobierno de Estado, ustedes las conocen, ¿verdad? Está concluyéndose una base de operaciones en la zona industrial, en donde estará personal de la Guardia Civil Estatal efectuando recorridos en lo que se refiere a toda esa área laboral. Tenemos el equipamiento que se está reforzando en lo que se refiere a la tecnología en toda la zona metropolitana y en las cuatro zonas del Estado. Estamos capacitando a los elementos operativos, tanto de la Guardia Civil, ya veteranos, como a los policías municipales. Ahorita estamos teniendo cursos de capacitación a más de 100 policías municipales. Ya hemos capacitado a más de 220. Entonces, todas esas actividades las sumamos para que vayamos generando las mejores condiciones de seguridad. También hay adquisición de armamento por parte de los municipios. Estamos también generando el reclutamiento que ustedes han escuchado en nuestras academias. Ya tenemos la tercera generación. Estamos sumando más de 600 elementos que se integran a la parte operativa. Y no dejamos de tener esos resultados que diario damos a conocer. Ustedes los tienen ahí en sus notas. Y también, bueno, pues creo yo que la motivación que se reconoce en el trabajo que realiza el gobierno del Estado, reconocido por la Federación, aunque esto no nos satisface, desde luego queremos seguir trabajando, nos motiva para seguir trabajando y seguir obteniendo mejores resultados. En el caso del conductor de plataforma desaparecido, ¿ustedes han aportado alguna información? ¿Tienen algún dato relevante que hayan proporcionado a la Fiscalía? ¿Perdón? ¿De cuál? Del conductor de plataforma desaparecido. Sí, tenemos, nos sumamos siempre con las actividades que realiza la Fiscalía con nuestros equipamientos, como son las cámaras llamadas a 911. Ahí en ocasiones coinciden donde hay gente que llama pidiéndolas, dando a conocer emergencias. Y eso es como nosotros aportamos y les damos seguimiento junto con ellos en las actividades de investigación. General, pues te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo. Ojalá podamos seguir en comunicación porque lamentablemente pues estos hechos se están presentando de manera cotidiana y es importante que la gente conozca pues qué se está haciendo para atenderlos, pero sobre todo lo decíamos, General, para prevenirlos. Esta es la parte más importante. Finalmente, te preguntaría en el caso de las policías municipales ¿se está dando la coordinación o todavía hay renuencia? Tú nos habías señalado unas cuantas que pues o no estaban en posibilidad o no estaban en disposición de colaborar. ¿Se ha logrado superar esta situación? Sí, estamos viendo que se refleja ese esfuerzo que hacen los municipios. Le digo, actualmente estamos capacitando a más de 100 policías que pertenecen a 23 municipios. Están en nuestras dos academias. Ya hemos capacitado también a 110 elementos en cuanto a funciones policiales. Y esto pues es un reflejo del esfuerzo que están haciendo los alcaldes. También están comprando armamento. En última fecha ustedes van a escuchar de la entrega de este equipo y armamento que ellos han adquirido por conducto de este gobierno. Y de esa manera pues siguen trabajando de la mano. Sabemos que la primera línea de contención se da en los municipios y si ellos no toman las medidas adecuadas pues entonces el gobierno del Estado se está asumiendo esa responsabilidad. Y de esa manera nosotros estamos involucrándolos a los alcaldes para que sigan reforzando sus direcciones municipales de seguridad pública. General Guzmán Ángel González te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. A sus órdenes como siempre. Gracias. Seguimos en comunicación general. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está la situación. Por lo pronto esta mañana amanecemos con esta noticia del hallazgo de estos dos cuerpos sin vida en el río Santiago. Altavox